Curso de grabación vocal en boluda.com Aprende a grabar tus propias locuciones para podcast y anuncios publicitarios y exprime al máximo tu voz. Técnica vocal, análisis de gráficas, acústica, equipos de sonido, microfonía, edición y procesamiento de audio para lograr resultados verdaderamente profesionales. Si tienes un proyecto que quieres dar a conocer a través de la voz, no lo dudes y aprende cómo hacerlo tú mismo. Te esperamos en el curso de grabación vocal de boluda.com Gracias por ver el video.